Noticias de Inmigración de la Semana Qué gusto estar con usted. Saludos a toda Latinoamérica. CI Canadá, compañía con más de 23 años de experiencia orientando los sueños de quienes como usted quieren inmigrar a este país, le llevamos a usted el análisis de las noticias más importantes sobre inmigración en este país. Estos son los titulares. En octubre próximo serán las votaciones federales en Canadá. Analizaremos las expectativas que se tienen en materia de inmigración. Este miércoles 18 de septiembre, el sorteo de Express Entry emitió 3.600 invitaciones para solicitar residencia permanente en Canadá. Análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández. Y ya está con nosotros Jesús Hernández para analizar para usted estas noticias de inmigración que han acaparado los titulares de todos los medios de comunicación en Canadá. Bienvenido Jesús. Hola Wendy, gracias. Y sí o no Jesús, la nota de todos los días desde hace ya varias semanas en Canadá han sido las campañas de candidatos a las elecciones federales que serán el próximo octubre. Bien, Wendy, lo que se está ahorita perfilando aquí en Canadá es la elección del primer ministro y en esta fecha fija que hay que hacer, pues los canadienses están siendo invitados a participar y a conocer las plataformas sobre lo que se refiere al proyecto de cada candidato que podría dirigir este país. Y sí, hay que señalar que somos muchos los hispanos y latinoamericanos que como inmigrantes ya ciudadanos tendremos derecho a votar Jesús y es importante ejercerlo. Latinos, salgamos a votar, ¿verdad Jesús? Así es, de hecho en la información que vamos a presentar hoy todos los ciudadanos canadienses que me estén escuchando acá, vean sobre todo la perspectiva migratoria y usted decidirá por quién votar y al final le daríamos a lo mejor la opinión cuál sería el candidato que a lo mejor desde nuestro punto de vista protegería mejor los intereses de los latinos. Sin duda un tema importante son las propuestas y declaraciones de los candidatos sobre el tema migratorio, Jesús. Y bueno, analicemos al Partido Liberal, el partido que está en el poder en este momento, que nuestro primer ministro actual es el señor Justin Trudeau y quien, bueno, pues propone que va a seguir aumentando el ritmo de inmigrantes. Es decir, que quiere aumentar 29 mil más en los próximos años a llegar a sobrepasar los 350 mil inmigrantes que están recibiendo cada año y bueno, simplemente la consideración es necesitamos mayor mano de obra, hay que abrir más las puertas para que puedan entrar. No se han determinado bien cómo van a ser la forma, pero suponemos y creemos que sería básicamente la estructura que está hoy en vigor, es la que podría continuar en los próximos años. En relación al Partido Conservador, el Partido Conservador, pues bueno, es un partido que posiblemente esté también en esta carrera muy de cerca del Partido Liberal, las estadísticas están hablando que son casi a mano en este momento. Y bueno, el Partido Conservador tiene una política muy diferente, una visión que es muy particular a ellos y es que van a escogerse a los candidatos, pero solamente en relación a la mano de obra. Es decir, que mano de obra específica, trabajadores específicos, más no skill workers, trabajadores que tengan un perfil y pues aquí la forma de seleccionar cambiaría. También ellos quieren claramente, y lo han mencionado, al día de hoy los refugiados están entrando por puntos que son el más importante. Todo Canadá es el camino Rocks and Road de aquí en San Bernardo del Alcohol. Y dicen claramente, vamos a poner término, vamos a cerrar la frontera en San Bernardo del Alcohol. Así es que bueno, sépalo entonces, que es clarísima la política de este partido. También dicen, vamos a hacer otros convenios como en Estados Unidos que tenemos sobre el tercer país seguro y también con otros países del G7 en las cuales, pues lejos de permitir la circulación de que las personas vayan a pedir refugio en otros países. No, cerrémosla para que evitemos que los refugiados estén entrando acá. Obvio que el Partido Conservador, otro punto importante, está opuesto totalmente al pacto que le llamamos de migraciones. Es decir, al pacto mundial que hay sobre regularizar ciertas políticas de los migrantes. Pero obvio que el Partido Conservador dice, no, yo no quiero entrar en ningún pacto. Veamos ahora, tenemos el nuevo Partido Demócrata, el NPD. El partido NPD dice claramente que lo que hay que hacer va a enfocarse más sobre un problema crítico que solamente hay 20 mil cupos para 100 mil candidatos que quieren llegar cada año sobre padres y abuelos. El NPD dice claramente, no, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a dar prioridad. Lo importante es atraer a sus padres y abuelos. Entonces, hay que quitar ese sistema que está muy atrasado y sugiere esa parte. Además, dice, vamos a dar más de 73 millones a Quebec para que pueda ayudar mejor a recibir a sus nuevos emigrantes y que no sea solamente la carrera de la provincia, sino que sea un mayor apoyo financiero. Y también la cuestión que hace claramente es totalmente radical. El NPD, digamos, es más de izquierda. Dice, no hay que tener un convenio del tercer país. Si llegamos al poder, quitamos ese convenio del tercer país seguro. Y ese convenio del tercer país seguro, pues va a hacer aquí algo que eliminarían. Lo que significa que, pues, todas las personas van a llegar ya al punto de entrada. No tienen que entrar de manera irregular y hay que dar un camino especial a las personas que tienen una orientación homosexual o transexual porque pueden instalarse más fácilmente. Hay que ayudarles en la integración. En referencia al partido del Bloque BQA, en este caso, este partido dice, bueno, pues, hay que ver que tienen que tener el francés los que quieran hacerse ciudadanos. Es decir, que una persona que diga, yo vivo en Quebec y si un día quiero hacerme ciudadano, pues, tengo que pasar un examen en francés. También mismo quieren que el Bloque BQA, que las personas que están aquí en Quebec, pues, tengan también la posibilidad de que sea esta provincia quien decida el número y los criterios de selección. Y que no sea realmente el federal y que el Quebec tenga una especie de veto para, en algún momento, poder decidir si expulsa algún refugiado o no. Bien, el Partido Verde. El Partido Verde, pues, bueno, tiene sus propias características en cuestión de materia de inmigración. Dice claramente, aquí hay que dar refugio, pero a todos aquellos que tengan algún problema sobre los cambios climáticos. Es decir, abrir un concepto que se llamaría refugiados sobre los problemas de que no puede establecerse por los cambios climáticos. Y también va a ocuparse en que tiene que arreglar de alguna manera a los aproximadamente 200 mil irregulares que se encuentran en Canadá. Es decir, va a tratar de verificar que, pues, no se queden en el aire, que no los expulsen, sino que tienen que seleccionarlos para que puedan quedarse aquí. Y, por último, el Partido Verde designaría que hay que quitar el tercer país seguro, porque eso no es nada práctico y hay que favorecer más la inmigración. Bueno, pues, acabamos de mostrarles los elementos principales de las políticas de inmigración, Wendy. Así es que, pues, no sé, pero en este caso no sé si tú votarías conservador o cuál sería tu tendencia. Uy, bueno, definitivamente uno que apruebe mucho más a los inmigrantes. Recordemos que el antiguo mandatario que era Stephen Harper puso una ley de visas para todos los latinoamericanos, especialmente mexicanos, y eso trajo muchísimos problemas en ese tiempo. Recuerdo la angustia que todos los latinos pasaron cuando teníamos la oportunidad de pasar libremente en este país, no como en Estados Unidos, y de repente vino una... O sea, que ya entendí que tú vas a votar liberal. Definitivo. Así es que, bueno, pues, en este momento, si sabemos que hay una lucha entre dos poderes realmente, entre dos partidos, pues, honestamente, necesitamos que latinos canadienses que nos escuchan, si queremos favorecer a otros latinos que quisieran entrar y quieran ser apoyados, pues, nuestra sugerencia sería que busquen la política más conveniente y para nosotros la más conveniente sería del Partido Liberal. Así es que, bueno, pues... A votar y ser parte de esta decisión. Bueno, vayamos a nuestra segunda nota, que nos habla de las cifras que arrojó el reciente sorteo de Express Entry, en el que se hicieron 3,600 invitaciones para solicitar residencia permanente canadiense. ¿Se están cumpliendo las expectativas que ha declarado el gobierno en cuanto a las cifras de invitados, Jesús? Así es. Bueno, recordemos que cada cierto periodo hay unas invitaciones y depende el número de personas que quieran emigrar. El gobierno estuvo debajo de los puntos. Ahorita los puntos son en 364 puntos que se están manejando, de los cuales entraron estos nuevos candidatos por Express Entry, pero en general la mediana de los latinos llegar a 364 puntos es demasiado elevado, ya que tendría que tener otras características particulares para poder lograr. De ahí que, si usted decide ser reciente canadiense y ve que no daría su puntaje, contáctenos y podríamos darle una estrategia o siga nuestro canal para que tenga una idea de las políticas migratorias que están en vigor. Bueno, esperemos que muchos de los que nos están viendo sean parte de este grupo de seleccionados, ¿no, Jesús? Así es, Wendy. Como siempre, muy acertados tus comentarios y análisis, Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Wendy. Gracias, Wendy. Nos vemos. Hasta la próxima.